El objetivo de este evento es la celebración de nuestros 13 años funcionando, atendiendo a niños y especialmente este evento va en beneficio para la construcción de nuestra casa hogar. ¿Ustedes están funcionando? ¿Tienen su lugar de encuentro? Por supuesto, ¿dónde tienen los niños acá en Nacimiento? ¿Dónde están ubicados? Sí, nosotros estamos ubicados en este momento en el Palki 925. Nosotros arrendamos esa casa. Entonces ahora tenemos un comodato que nos dio la Iluche Municipalidad, un terrenito ubicado en la calle Pablo Neruda y tenemos que trabajar para construir. Necesitamos nuestro techo propio. ¿Cómo nació esta idea de formar este hogar, cierto, que va en ayuda de los niños nacidos? Bueno, la idea nació al ver tanto niños con deserción escolar, con pobreza, con hambre, niños en la calle en el fondo. Y acá en Nacimiento no había nada donde poder cobijarlos, donde tenerlos en el día, donde incentivarlos a estudiar, donde las mamitas que trabajaban de repente los dejaban encargados de la vecina, pero salían. Entonces ahí empezamos a formar la idea hasta que logramos tener nuestra casita y poder cobijarlos ahí. ¿Cuántos niños están atendiendo ahora? En este minuto hay como 20 niños. ¿Todos de Nacimiento? Todos de Nacimiento, sí. ¿Sabían por ahí que viene alguien de la televisión? Sí, tenemos personas muy importantes que vienen de la televisión, como por ejemplo el Doctor TV, el Doctor Claudio Aldunate. Él viene a animar este evento. Y tenemos al doble de Ricardo Arjona, el doble original de Ricardo Arjona. ¿También salió de la televisión? También salió de la televisión. Y tenemos al doble de Noche de Bruja, el vocalista. El vocalista. Así que va a estar bien movido esta noche. Bien ameno, muy bonito. ¿Por qué es tan cruel el amor, hermanas? El amor es un sentimiento que nos hace soñar y a la vez nos quita el sueño. La primera vez que visito estas tierras. Así que para mí es un orgullo de, primero, ser chileno. Y segundo, de la calidad humana y de lo solidario que es este pueblo. El pueblo de Chile, hoy día expresado a nivel de nacimiento. Me encanta. El capital humano, el capital humano de nuestra humanidad y por supuesto de nuestra nación están los niños. Que hoy día los adultos, que una comunidad se preocupe de ese capital humano de los niños, a mí me parece sublime, me parece maravilloso. Habla muy bien de la comunidad. Yo creo que, fíjate que más que tener riquezas naturales, una comuna o de repente brillar por tener, no sé, algo muy particular. Yo creo que lo más particular, lo más lindo es que la comunidad se preocupe de sus niños. Eso habla muy bien de nacimiento, pero muy bien de nacimiento. Fíjate que estamos muy preocupados. Yo tengo una productora y con nuestra productora siempre estamos preocupados de poder ayudar a la gente. Es así como en febrero de este año hicimos el primer festival de Yico para la reconstrucción de la parroquia. Y logramos juntar una cifra bastante importante. En una semana organizamos un festival de dobles y estuvimos con 12 dobles, chicos muy voluntariosos, con mucho corazón, que han participado en Medica, en Canal 13, e hicimos eso. Después, como en abril, abrimos menos, hicimos una obra de teatro. Yo escribí un guión de una obra de teatro que se llama La Salud de Salustio, actúo con cuatro actores más. Hicimos también esa obra de teatro en Yico Beneficencia. Y hemos estado también, de repente, con niñitos que tienen problemas de leucemia o cosas así, también ayudando en bingo y distintas actividades. ¿Pero de lleno en el ámbito artístico? Yo estoy de lleno, de lleno en la televisión, de lleno en las comunicaciones, acá en Chile, en Mega, y afuera en Fox, Latinoamérica, haciendo la tercera temporada de Salud Emocional. Así que, de lleno en este tema, en el tema de las artes, pero siempre el arte vinculado al tema de la salud, al tema de cómo convencemos, cómo educamos, cómo atraemos a la gente en forma entretenida, valga la redundancia, para que tengan una buena calidad de vida y salud. Yo creo que una de las cosas más importantes hoy día, y estoy en esa cruzada, es convencer a los chilenos y también a los latinoamericanos de que se puede vivir bien. Y se puede vivir con poco. No necesitas tener una fortuna para vivir bien. Se puede vivir con poco. Un saludo para Negrete, para Nacimiento, por supuesto, para toda la gente que nos está viendo hoy día en vivo indirecto, a través de Zona Cero. Un saludo muy grande, y de corazón les digo, se basaron. Es una tremenda comuna, es una tremenda población. Cada vez que alguien se preocupa, insisto, por los niños, cada vez que alguien se preocupa por los adultos mayores, eso habla muy, muy, pero muy bien del alma y el corazón que tienen ustedes. Así que muy contento de estar acá. ¿Y cómo fueron esos años de participar de este coche? Bueno, primero de todo, fueron los mejores años. En verdad estuve como un año y medio, pero para mí fue maravilloso. O sea, yo fui libre, de mí se preocuparon, me dieron mucho amor, yo jugaba. Lo bueno es que en el hogar, antes de... porque generalmente se ve que el hogar es como de entregar alimento, protección y eso nomás, pero el hogar forma a los niños de manera íntegra. El hogar forma en valores, forma en principios, y hoy en día yo creo que eso falta a los niños, ya que, si ustedes se dan cuenta, los niños ahora no respetan a nadie. Los niños generalmente son groseros. A los niños hay que enseñarles a compartir porque los niños en sí son egoístas. Entonces, eso es lo que hace el hogar. En el fondo es poder entregar a los niños una formación integral para que ellos sean mejores personas. Es una gran felicidad ver que la gente de nacimiento se está comprometiendo con esta causa. Estamos cumpliendo 13 años, 13 años en que ya está bien de pantalón corto y nos pongamos el pantalón largo. Y la comuna se comprometa aún más. Usted ve parte de nuestros niños, ellos están felices. Por lo tanto, feliz también nosotros de la acogida y el respaldo que nos están dando. Ojalá que se llene, es importante. Y además, parte que está hecho con mucho amor para la comuna. Atención, se trabaja en redes con el hospital cuando es necesario, en redes con los colegios. Y la comuna, instituciones constantemente se están comprometiendo con el hogar para dar espacios recreativos. Lo importante es que llegue un buen marco de público, que eso sería muy interesante porque esta es una obra benéfica muy importante en la comuna. Así que esperamos que llegue a harta gente. Porque vienen buenos artistas y más importante que eso es cooperar justamente con los niños. Ese, digamos, es la labor principal. Sí, bueno, el municipio siempre ha estado presente y a través de su alcalde, don Hugo, cuando era concejal ya participaba en las actividades del hogar. Así que ahora con mayor razón hemos estado apoyando a aquel alcalde con todo el respaldo de infraestructura y apoyo que el evento requiere. En la mañana el alcalde estuvo en la oficina, recibió a la artista invitado y estuvo con ellos. Así que hoy día en la tarde no ha podido asistir por razones personales. Tiene un problema familiar con su suegra que tuvo un accidente la semana pasada y por esa razón no estuvo presente ahora. En las primeras ideas, cuando el proyecto estaba en Pañales, que tenían la intención de tener un hogar de menores que veía muchas dificultades, digamos, los niños que estaban, no tenían mucha asesoría, muy abandonados. Y empezaron con este proyecto y sortearon y sorteamos muchas barreras, que para poder ayudar a los niños no se necesita color político, sino que hay que estar a disposición desde cualquier lugar apoyando esto y obviamente que ellos sortearon muchas barreras. ¡Felicidad desde ti y para siempre!